Música Podríamos mejorar hasta la introducción del vídeo Ahora si lo caigo bien, todos los que no estéis suscritos, suscribíos al canal Que un 70% de la gente que ve mi vídeo no está suscrita Vale Ya sabéis, si no está suscrito, suscríbete Música Estos son los mejores macarrones del pueblo Vamos a quedarse En el... En el asiento Los mejores del pueblo Vamos a flipar, chavales A ver, esos macarones pillados Ni muerde la pasta, chaval Es Ramadá Ramadá no, Tomi, Tomi, Tomi Rabo, ¿sabes? Mira, 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 mira Qué bo, qué bo Mira, mira Tiene buena pinta, eh Aprobado, eh Claro que tiene buena pinta, capullo Como buenos hermanos vamos a repartir Pero quien reparte se lleva la mejor parte, eh ¿Qué opinas? Están muy buenas Tienes que probar la carne Son de mis amigos del Falafel Del Durum Está muy bueno, eh Tenemos que contratarte más, eh Claro, claro ¿Servicios, Tomi? 24 El mejor macarón del pobre Hola, cariño, te quiero mucho Poz, te quitan a la novia Mira, fijaos la minimoto de Juan Qué pequeñita es, eh Mira, tú le viene por el tobillo casi Y luego aquí tengo la mía Que es un poco más grande Y bueno, para los que entendáis de motos Pues veréis que esto está bastante trucado Fijaos, por ejemplo, en el tubarro de escape que tengo aquí Casi más grande que la moto Jajaja, hay que haber un litro, tú Creo que tiras un rapo con saliva Y se llena el depósito Mira, si se ve el final Mira, tú lo ves Si creo que algo así lo toco, eh ¿Qué dices? Más o menos igual La dejó en un poquito más pequeña Pero bueno, esto habrá que ver A ver quién tira más ¿Qué nos lifestyle? Vamos a verse Ya sale humo, ya sale humo, eh La ciudad que llevo A ver, ¿tú cómo huele? No la mires No la mires cinco minutos ¿Cómo? Es que tú sabes lo que pasa Esto es como cuando de pequeños te girabas para que la Play 2 cargara Sí, sí, sí Voy a ignorarla Ya está ¡No! ¡Aprobo si hay frenos! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Mi coche! ¡Mi coche! ¡Hara, pensaba que te estampabas con mi coche! He visto como la cadena de choplado Sal se compró una pitbike Que se la compró que no funcionaba Y estas semanas se la ha restaurado entera Y vamos a ir a probarla ahora a ver qué tal va Es la misma moto que la mía Un año más antigua, creo Pero es la misma Vamos a ver si no se le cae a pedazos Yo tampoco me fiaría No había visto el proceso Se ha desmontado entera, se ha volto a montar Han caído cosas en el camino Ha caído la pata de arranque Ha caído muchas cosas Ha caído muchas cosas Pero ahora ya va Este hombre de aquí me ha retado a un pique ¡Un pique, un pique! ¡Va a comer culo! ¿Quién gana? Las apuestas están más pasadas que para mí Pero puede sorprender Sí, pero mi moto está hecha casera ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Javi, tú a tope, ¿eh? Para abajo Tanto miedo, es que no lo ha probado aún A ver, para arriba no puede con tu peso Pero para abajo ¡A ver, que no se enfade YouTube, pero voy a coger uno de estos! ¡Vale! ¿Dónde vas? ¿Vale? ¡Corre! ¿Cómo que correr? ¿Qué? ¿Qué? Y estas cosas son las que podéis ver en los vlogs de los miércoles de Josh y Javi? Y ahora vamos al lobby que os cuente una cosa rápida A ver, quería aprovechar para comentaros una cosa Como sabéis, en YouTube hago, por así decirlo, dos tipos de contenido Uno son los vlogs, que son vídeos donde junto todas las locuras que me pasan en unos días Yo os lo junto todo en un vídeo Y luego también tengo los vídeos dedicados a una idea en concreto Que suele ser una idea muy grande Los vídeos así, más locos, más al estilo Josh y Javi Pues como por ejemplo, este vídeo en el que metemos piscinas dentro de un camino Y nos ponemos a 100 por hora El vídeo en el que tiramos 100 kilos de hielo seco a la piscina Los experimentos caseros La pirotecnia Todos esos vídeos Como os prometí que sería más activo este año He pensado en los miércoles dedicarlos para los vlogs Que encima, como veis, ahora con él lo biselia muchísimo cada día Y los domingos dedicarlos para estos vídeos de ideas más grandes Y no es por daros high, pero simplemente atentos al canal Porque los próximos vídeos son espectaculares Porque siempre digo que quiero ser el mejor entreteniendo Y veo el panorama en YouTube y está soso, tío Solo hay vídeos de gente reaccionando a otra gente Polémicas de mierda Y alguien tiene que hacer algo Y además, os puedo confirmar algo que tenía en secreto Y es que en mayo se viene un proyecto muy top Que tengo muchas ganas No os voy a dar ninguna pista Simplemente deciros que se viene un muy buen contenido Y ya más adelante os anunciaré el día de mayo en el que presento este proyecto